Hoy en el programa de John Ankerberg, la pregunta religiosa más importante que tienes que contestar. ¿Cómo puedes estar seguro que vas a pasar la eternidad con Dios? Piénsalo de esta manera, un minuto después de que mueras vas a estar frente a las bellezas, las glorias de Cristo y del cielo. O de lo contrario, habrás visto algo que es tan horrible que apenas te lo puedes imaginar hoy en día. Me refiero a que cuando te paras a pensar sobre esto, la pregunta más importante que jamás podríamos hacer es, ¿dónde voy a pasar la eternidad? Para contestar a esta pregunta, mi invitado de hoy es el Dr. Edwin Lutzer, pastor principal de la iglesia de Moody en Chicago. Él también contestará las preguntas. ¿Qué enseña la Biblia de aquellos que en un principio profesaron ser cristianos, pero que luego en su vida dejaron de serlo? Si un cristiano muere con pecados no confesados, ¿cancela esto todo lo que Dios ha hecho por él? ¿Cómo podemos estar seguros que somos salvos hoy, salvos mañana y salvos por siempre? Te invitamos a que te unas a nosotros en esta edición especial del programa de John Ankerberg. Bienvenido a nuestro programa. Estamos hablando de uno de los temas más importantes que cualquiera puede hablar. ¿Cómo puedes estar seguro de que vas a pasar la eternidad con Dios? Es decir, ¿puedes pensar en algo más importante que esto? Mi invitado es el Dr. Edwin Lutzer, pastor de la iglesia memorial Moody en Chicago, con quien nos conocemos desde hace mucho tiempo. He leído su libro sobre este tema y tengo que admitir, amigos, creo que este es uno de los mejores libros que jamás haya leído. Y nuestro objetivo hoy es compartir esta información contigo, Edwin. Bien, comencemos con esto. ¿Por qué el tema de la seguridad, de dónde vas a pasar la eternidad, es tan importante? Bueno, John, piénsalo de esta manera. Un minuto después de que mueras vas a estar frente a las bellezas, las glorias de Cristo y del cielo. O de lo contrario, habrás visto algo que es tan horrible que apenas te lo puedes imaginar hoy en día. Me refiero a que cuando te paras a pensar sobre esto, la pregunta más importante que jamás podríamos hacer es, ¿dónde voy a pasar la eternidad? Me acuerdo de las palabras de Pascal que dijo que en realidad solo hay dos tipos de hombres sensatos en el mundo. El primero es alguien que ama a Dios con todo su corazón, mente y alma, porque le ha conocido. Y el otro es alguien que lo busca con toda su mente, corazón y alma, porque aún no lo ha conocido. Sí, son pensamientos tenebrosos. Una de las cosas que se destacan en tu libro fue que dijiste, cinco minutos después de tu muerte, lo que experimentarás es que sabrás que tu futuro está irrevocablemente determinado y eternamente sin poder hacer cambios. No hay segundas oportunidades, segundas opciones. No puedes revertir tu curso en ese punto, así que es ahora cuando tenemos que decidir. Y sabes, John, puedo ir a una librería para comprar libros sobre Europa si es que voy a viajar ahí. Es decir, me informo acerca de dónde voy a ir. ¿No es así? Todos lo hacemos y sin embargo hay personas que no piensan en el hecho de que hay una eternidad que viene y que van a pasar la eternidad en otro lugar que no es este planeta Tierra. Y es muy importante que sepamos dónde es que vamos. Y la buena noticia es que podemos saber el camino y estar seguros de ello. Sí, al mismo tiempo tienes que compartir con la gente el terrible incidente de la historia de la pastilla de Tilenol que ilustra cómo las personas han puesto su fe en el lugar equivocado. Y eso es algo horrible en que pensar. Pero vayamos a ello inmediatamente y ver todas las implicaciones de poner la fe en el lugar equivocado. Las personas creen en Dios, creen que van a ir al cielo y no será así. Se les va a enviar lejos de las puertas del cielo. Explícanos esto paso a paso. Comencemos con el incidente de la pastilla de Tilenol. Lo que le digo a la gente, John, es que la fe puede destruirte. Hay personas que están escuchando incluso este programa. Ellos tienen una gran fe, pero que no les salvará. Y esa fe les está destruyendo. Sabes, en 1982 hubo un incidente con la pastilla de Tilenol en Chicago, lugar donde vivo. Lo que sucedió fue que un hombre malvado, y creo que aún no saben quién es, tomó algunas cápsulas de Tilenol y puso veneno en ellas. Y siete personas murieron como resultado. Estaban tomando pastillas de Tilenol porque tenían un dolor de cabeza o lo que sea y terminaron muriendo. Ahora, hay dos lecciones muy importantes que debemos aprender de esta experiencia. La primera es que toda la fe en el mundo no puede tomar algo que es dañino y convertirlo en algo que es bueno. Es decir, aquí teníamos a personas que creían que estaban tomando Tilenol y tenían confianza en lo que estaban haciendo. Pero toda su fe no pudo cambiar esa cápsula, pues tenía veneno. Esa es una lección importante y aprendemos, por supuesto, que el objeto de nuestra fe es increíblemente importante. Pero la segunda lección es aún más aterradora. A veces una falsa fe puede parecerse a una verdadera. Porque me han dicho que evidentemente que el veneno, que en este caso era cianuro, se parece mucho a la Tilenol. De la misma manera, hay personas que tienen fe, pues tienen confianza en Dios y tienen fe en Dios. Y ellos esperan completamente entrar en el cielo. Y un día la puerta del cielo se va a cerrar en sus caras. ¿Sabes? Jesús contó esta historia en el capítulo 7 de Mateo. Y esto es muy importante, que creo que lo único que debemos hacer es simplemente leerla. Debido a que es suficiente dejar que el viento corra sobre las velas. Y creo que la razón por la que tenemos que ir a la Biblia en este momento es porque hay personas que pueden decir, Espera un minuto, Erwin. Me gustaría que clarificaras eso. ¿Quieres decir que puedo tener fe en Dios y aún así no entrar al cielo? ¿Es eso lo que la Biblia dice? ¿Sabes, John? Es aún más alarmante que eso. Pues en realidad puedes tener fe en Cristo y no entrar al cielo. Lee el versículo y veámoslo. Aquí está. Jesús está hablando en Mateo 7, 21 al 23. Aquí tenemos a personas que hicieron el viento. El tipo de milagros que en verdad ayudaron a otras personas. Es decir, hay muchas pruebas evidentes que al parecer echaron fuera demonios, hicieron milagros. Tal vez algunas de sus profecías acontecieron y ellos esperaban completamente entrar en el cielo. Estas no son el tipo de personas, sabes, que vienen a la iglesia tarde y se sientan en la última fila y se van antes de que termine. Estas son el tipo de personas que están al frente en cosas espirituales. Y si pensamos en ello, como decir, bueno, sí, pero sabes, ellos eran falsas personas, ellos eran, sabes, personas que estaban fuera de sitio. No, no creo que este sea el punto aquí. Creo que lo que Jesús está diciendo es que si la gente que tiene tal confianza y que tienen ministerios en esta vida, puede ser que la puerta del cielo se les cierre en la cara. O sea, piensa en el número de personas comunes y corrientes como nosotros que no van a entrar al cielo. Y si nosotros tampoco entramos, entonces será por la misma razón que ellos no pueden entrar. C. Puesta en el lugar equivocado. Aquellas personas que asistieron a la iglesia todos los domingos podrían haber sido ujieres, podrían haber sido las personas que enseñaban en la escuela dominical, podrían haber sido personas que cantaban en el coro. Ellos hicieron todo eso y tenían la esperanza de entrar en el cielo. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual aparentemente buenos cristianos no van a entrar y se van a llevar la sorpresa eterna, donde Jesús les cierre la puerta del cielo y decir, apartaos de mí? ¿Qué fue lo que hicieron mal? Lo primero que quiero decir es que este va a ser el tema del cual vamos a hablar en toda esta serie, porque vamos a hablar acerca del evangelio y de la fe en Jesucristo. El tipo de fe que salva. Estas personas aparentemente tenían fe en la capacidad de Dios para hacer milagros, porque ellos estaban haciendo milagros también. Tenían todo tipo de revelaciones que tal vez habían recibido de Dios, profecías. Pero lo que ellos no entienden es el propósito de la vida de Jesucristo. Y ahora podemos mirar hacia atrás sobre esto con más conocimiento del que incluso ellos tenían en aquel momento. La muerte de Jesucristo. La necesidad de un sacrificio. El hecho de que no se puede acercar a Dios sin un sacrificio, sin sangre. Ya sabes, hoy en día tenemos todas estas personas que dicen, bueno, ya sabes, estoy siguiendo a Dios de esta manera y estoy conectado a Dios de esta manera y de muchas maneras. Pero bien, el hecho es, John, solo hay un camino hacia Dios y vamos a estar explicando el por qué. Vamos a seguir con esto, Edwin, pues creo que puede haber personas que están escuchando que digan, espera un minuto, no me gusta eso porque esta es la forma en que he decidido sinceramente acercarme a Dios. ¿Está bien? Ahora, Jesús dijo que ellos no van a entrar al cielo, pero diles por qué no es suficiente el ser sincero y el preparar tu propio camino. Porque hay un Dios real allá afuera que tiene su propio plan. Ahora, háblanos al respecto. Bueno, más adelante vamos a entrar en esto con más detalle, pero vamos a hablar un poco de esto ahora. El simple hecho es que Jesús es el único salvador cualificado. No hay nadie más. Asistí al Parlamento de las Religiones del Mundo en Chicago en 1993 y fui abajo a un lugar llamado la Casa de Palmer, donde cerca de 100 cabinas se pusieron representando todas las diferentes religiones del mundo. Fui y hablé con muchos de estos y les pregunté, ¿tienen a un salvador que no haya pecado? Porque yo soy un pecador y necesito ser salvado y yo no puedo confiar en alguien que esté en mi misma situación. Y ya sabes, John, no pude encontrar a ni un solo salvador. Lo que podías encontrar eran gurús y profetas que decían, es de esta manera, este es el redil. Ya sabes, y te muestran las muchas formas, ya sea de ocho o de cuatro maneras. No había nadie cualificado para salvarme. Ahora, la razón por la que Jesús es el único salvador es porque Él es el único que tiene la justicia que Dios acepta, que debe ser acreditado a mi cuenta. Aparte de eso, estoy perdido. Y no me importa lo bueno que sea, lo sincero que sea, a cuántos profetas haya creído y cuántos milagros haya sido capaz de realizar. Edwin, estábamos hablando anoche. Y en esta misma línea de pensamiento, las personas no están prestando atención a todo esto. Y si Dios realmente existe, y como te comenté, que leí en Levítico y luego en Hebreo, que, y si lees Levítico, y como te dije, yo ya estaría muerto por los pecados que ahí se mencionan, puesto que con el Dios del Antiguo Testamento, prácticamente, si cometes esos pecados, estás muerto. Ya te hubieran matado, ¿no es así? Y en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreo, dice que la razón por la que no morimos instantáneamente es porque Jesucristo es quien tomó ese pecado y murió por nosotros. Y John, para aquellos que rechazan a Cristo, su juicio en los tiempos del Nuevo Testamento es mayor que el juicio de los tiempos del Antiguo Testamento. A veces la gente dice, bueno, ya sabes, el Dios del Antiguo Testamento era tan duro y cruel. Ah, pero Jesús nos presenta a este Dios de amor que nunca enviaría a nadie al infierno. Pero, ¿sabes lo que dice el libro de Hebreos 2.3? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Tenemos en este texto personas que descuidaron su salvación, a pesar de que eran del tipo de gente religiosa que estaban conectadas con Dios. Ahora, creo que deberíamos permanecer en este texto durante un minuto más y decir, ¿qué sería eso? ¿Te imaginas? En mi libro doy el ejemplo de un hombre que está en un pantano debido a que un avión se ha estrellado y ha habido otros sobrevivientes, pero él es el único sobreviviente por ahora. Y un avión de rescate vuela por arriba de él, pero no lo ve y se hunde en el barro y sabe que va a morir. Lo que quiero decir es que eso ni siquiera se acerca a lo que experimentarán estas personas. Tú estás esperando entrar en el cielo y la puerta de los cielos se estrella en tu cara. ¿Por qué? ¿Por qué te faltó fe? No. Estas personas tenían una gran fe, pero tenían el objetivo equivocado. Su fe estaba en sus revelaciones. Su fe estaba en sus capacidades. Tal vez incluso en sus milagros. Su fe no estaba puesta exclusivamente en Jesucristo, el único que es capaz de salvar a las personas. Vamos a tomar un descanso y cuando regresemos, vamos a hablar de otras áreas en las que personas han equivocadamente puesto su fe. Aquellos que están subiendo los peldaños de una escalera religiosa, de una manera mística, a base de conocimiento, siguiendo una ética. Vamos a hablarte de todo eso. A lo mejor seas tú, a lo mejor sea uno de tus amigos. Así que quédate con nosotros. Estamos de vuelta y estamos hablando de ¿Estás seguro que pasarás la eternidad con Dios? Y nuestro invitado es el Dr. Erwin Luther, pastor de la Iglesia Memorial de Moody en Chicago. Erwin, vayamos al centro del asunto. La gente está perdida con respecto a su fe. A pesar de que están queriendo ser sinceros y piensan que la fe que tienen en Dios va a permitir que entren en el cielo. Y aquí estamos hablando de esta cosa tan peligrosa que se puede ser que estén engañados, que pueda ser que simplemente estén equivocados. Y estamos queriendo decirlo de manera cordial. Y les estamos diciendo que antes de que lleguen al cielo, que escuchen lo que Jesús dice en Mateo 7.23. Bueno, como todo el mundo sabe, Jesús dijo que hay un camino ancho que lleva a la perdición y hay un camino estrecho que conduce a la vida. Mateo 7.13-14 ¿Por qué el camino que lleva a la vida es tan estrecho? Porque es el camino de solo por fe en Cristo. Como lo explicaremos, pero el camino ancho es por donde mucha gente va. Sabes, la mayoría de las personas no se dan cuenta de que va a haber más personas, según las escrituras y por lo que podemos notar, en el infierno que en el cielo. Y la razón de esto es porque este camino ancho tiene muchas vías diferentes de tráfico. Es decir, tú puedes ser lo que quieras en este camino ancho. Puedes ser lo que a veces llamo un escalador. Alguien que dice, bueno, puedo llegar a Dios por mis propios esfuerzos y buenas obras. Yo estaba en un avión una vez y un hombre me dijo eso y le dije, ¿Estás seguro de que puedes ser salvo por tus propias obras? Y él me dijo, bueno, en realidad no, tengo un poco de temor. Entonces yo le dije, ¿Cuál es tu temor? Y él me dijo, estar de pie detrás de la madre Teresa en el día del juicio y escuchar decir al Señor que dice, Señora, pudiste haber hecho mucho más. Y él es el siguiente. Puesto que hay algo dentro de nosotros que nos hace dar cuenta de que no importa lo mucho que hagamos. Todo lo que hacemos no consigue ser suficiente. Creemos que a pesar de que tenemos las mejores intenciones, en verdad no las tenemos. Y que somos pecadores. Y el hecho es que Dios es tan santo. Lo ves, John, en la sociedad actual, si me preguntas, ¿Cuál es el problema fundamental de todas estas diferentes formas de ir al cielo? Te diría que hemos subestimado la santidad de Dios. Alguien una vez dijo, sabes, tenemos vacas que dan leche, tenemos ovejas que nos dan la lana. Y tenemos a Dios que viene y confirma todas nuestras ambiciones. Hemos hecho a Dios a nuestra imagen. Así que él es un Dios que puede ser apaciguado si vivimos una vida buena. Bueno, en primer lugar, nadie vive una vida buena porque todos somos pecadores. Pero en segundo lugar, John, aquí está la buena noticia. Si hay alguien que esté escuchando este programa, que haya pecado gravemente, que haya cometido crímenes, ¿Qué posibilidades tiene de hacerse camino trepando su propia escalera? La buena noticia del Evangelio es que Jesucristo vino por él. Él vino a buscar lo peor de los pecadores. Y es por eso que aquellos que buscan su salvación escalando su propia escalera, lo hacen equivocadamente. Ellos están en el camino ancho. Y como Jesús enseñó, que conduce a la perdición. En tu libro tienes un informe del Centro de Investigación Barna y mencionas que casi todos los estadounidenses creen que son lo suficientemente buenos para ir al cielo. Y habla de las distintas clases de religiosidad. Y ellos están por llevarse una gran sorpresa. Bueno, puede ser que seas bueno e incluso incrédulo, ¿sabes? No creer en Dios, tal como los ateos que pueden ser buenas personas, pues están creados a la imagen de Dios. Ellos pueden hacer cosas buenas, pero por otro lado tienes a las personas religiosas. Estos son los santurrones. Así es como me refiero a ellos. ¿Sabes? Puesto que según ellos nunca han hecho nada realmente malo y son de los que asisten a la iglesia y son personas que dan su dinero y todo lo demás. Pero muchos de ellos van en el camino de la perdición también. De hecho, van a la perdición no porque no son personas buenas, sino porque no son lo suficientemente buenos. Porque, como veremos en otro programa, Dios acepta solo perfección. Es por eso que necesitamos a su Hijo. Así que tienes a estas personas religiosas. Y en el pasaje de la escritura que leímos antes, estas personas que echan fuera demonios y profetizan en el nombre de Cristo, son personas religiosas. Y van a descubrir que no van a entrar al cielo y van a escuchar a Jesús decir, apartados de mí. Vamos a hablar más sobre esto de manera pausada. A lo mejor tienes una ilustración. Las personas no entran en el cielo porque piensan que son demasiado buenas, puesto que piensan en sí mismo de manera altiva. En otra parte de tu libro tú dices, cuando se elevan a sí mismo en comparación a otras personas, siempre su posición es mejor porque dicen, soy mejor que esas personas. Muy bien. ¿Cómo puedes hablar con estas personas e ilustrarles que a lo mejor estén en lo cierto, que sean mejores que otros? Pero en relación con sus pecados frente a Dios, existe una gran separación. Bueno, vamos a usar esta ilustración. Tenemos a la Torre Sears en Chicago. Ahora, la Torre de Sears es mucho más alta que el edificio del primer Banco Nacional. Estoy seguro de que podríamos averiguar exactamente cuántos centímetros y cuántos metros mide. Pero si cambias la pregunta y dices, ¿qué edificio es más cercano a la estrella más cercana? La cual está a un par de miles de años luz de distancia. La diferencia entre los edificios no es realmente mucha. Y ya ves, si nos detenemos a juzgar por nosotros mismos y comenzamos más bien a juzgar a nosotros mismos por Dios, las diferencias entre nosotros son realmente insignificantes. Estas no son tan grandes. Así que ya ves, el problema con los seres humanos es esto. Y Lutero lo dijo muy bien. Las personas se dan cuenta de que están vivos y que son buenos y todas estas cosas. Pero lo que no se dan cuenta es que ellos también están ciegos y no se enteran que son unos miserables pecadores, juzgados en presencia de un Dios santo. Sabes, había un niño que le dijo a su mamá una vez, mamá, mido dos metros de alto. Y lo era, de acuerdo a la regla de medida que había hecho él mismo. Y las personas se juzgan a sí mismo por una norma falsa. Si vienes a la Biblia, te enteras de que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y las personas que están menos propensas a aceptar la gracia de Dios. Y vamos a hacer hincapié en esto en un futuro programa. Los menos propensos son las buenas personas que van a la iglesia. Pero sabes, existe otra categoría de personas, John, sobre todo en esta era de espiritualidad. Y estos son las personas místicas. Los tipos místicos son personas que dicen estar conectados con Dios. Y piensan que de alguna manera ellos conocen a Dios. Pero el hecho es que la Biblia dice que el camino de los impíos es como las tinieblas. No saben en qué tropieza. Pero también dice que hay personas que se ven a ellos mismos como muy buenos para poder hacer mal a alguno. Y por lo general, ellos son los más grandes pecadores y los más difíciles de alcanzar. ¿Por qué? Debido a que pueden apoyarse en todas las cosas buenas que han hecho en su vida. Y no entienden que ellos también necesitan ser salvos, aún más desesperadamente que el borracho de los barrios bajos. Permite que lo pregunte de otra manera, Edwin. ¿Qué tan cerca pueden estar las personas al Señor Jesús con fe verdadera para entrar al cielo y aún así perdérselo? ¿Sabes? En el Parlamento de las Religiones del Mundo conocí a una mujer que me dijo que en el libro de Durantia, que estaba leyendo, se había reencontrado con Jesús de nuevo. Ella se crió en un hogar donde oyó hablar de Jesús y llegó a amar a Jesús. Ella asistía a una iglesia y de niña no se le permitía permanecer en el auditorio. Ella tenía que ir al sótano con los otros niños. Y cuando se le regañó por estar arriba, se fue de la iglesia y nunca regresó. Y que ahora ella decía que este libro, que habla evidentemente de unas historias acerca de Jesús, de cuando era un niño. Ella me dijo, este libro me ha dado a Jesús de nuevo. Y me leyó una historia acerca de cómo Jesús a la edad de 12 años ayudó a un niño pequeño. Ahora esta mujer está llorando. Y yo le dije, ¿de verdad amas a Jesús? ¿No? ¡Oh! ¡Yo le amo! dijo. Entonces yo le dije, dime por qué lo amas. Y entonces ella me dijo, yo le amo como a un amigo. Le amo porque Él es el Señor. Le amo porque Él es un maestro. Y yo la miré y le dije, ¿le amas también porque Él fue un salvador sin pecado que derramó su sangre en la cruz para reconciliarnos a un Dios santo? Y ella rompió el contacto visual conmigo y me dijo, sabes, nunca he pensado en eso antes. Ahora he aquí una mujer que amaba a Jesús y hay personas que nos están escuchando hoy en día que aman a Jesús pero todavía no son creyentes porque no han confiado en Cristo por la razón que Él vino. Y sus buenas obras son en realidad un obstáculo, ya que enmascaran su verdadera necesidad. Lo ves, siempre y cuando sean buenas personas se olvidan de que necesitan un salvador. Y en un programa más adelante vamos a hablar de la naturaleza de la gracia, de la naturaleza de la fe salvadora y el hecho de que cualquiera puede llegar a la plena seguridad de la fe. ¿Qué tragedia es conocer de Newton, pero no como un científico? ¿O conocer de Shakespeare, pero no como un hombre de literatura? ¿Qué tragedia conocer sobre Jesús y aún amarlo, pero no conocerle como un salvador? Muy bien, estoy de acuerdo. Y no quiero terminar este programa sin que hagas una oración con las personas que nos están viendo. Sabes, sé que algunos de ustedes no quieren esperar hasta la próxima semana para escuchar el resto de todo esto. Y quieres entrar en una relación con Jesús. Y lo que Erwin nos ha compartido hoy día es suficiente para darte cuenta que tienes un problema. Si murieras entre hoy y el programa de la siguiente semana, no estarías en el cielo, porque no has confiado en Cristo de la manera que Cristo quiere que confíes en Él. Pues tienes tu propio camino, tu propia forma de pensar. Erwin, me gustaría que hagas una oración para que las personas tengan la oportunidad de transferir su confianza de ellos mismos y de cualquier otra cosa que puedan hacer solamente en Jesús. Ellos pueden repetir después de mí. Así es. Correcto. Oremos juntos. Y lo recibo ahora como portador de mi pecado. Te doy gracias porque puedo ser salvo en base a sus méritos. Y lo recibo ahora mismo como mi salvador. Te lo pido en su bendito nombre. Amén. Vamos a hablar más de esto la próxima semana. De hecho, Erwin, diles de qué vamos a hablar. ¿Por qué la gracia es tan maravillosa? Muchas personas piensan que la gracia es muy útil, es asombrosa, es una buena cosa a tener. Impulsa lo que estás haciendo. Lo que no entienden es que la gracia es mucho más que eso. Es mucho más de lo que puedas imaginar. Es maravillosa gracia. Amigos, cuando escuches lo que tienes que decir y lo que Dios dice en la Biblia, vas a poder escuchar esa música y tu alma se va a llenar de gracias a Dios. Así que espero que te unas a nosotros la próxima semana. Bueno, gracias por acompañarme. Ahora, puedes ver el episodio de hoy gratis en nuestra aplicación del programa de John Ankerberg o en nuestra página web del programa de John Ankerberg. Y si deseas quedarte con estos programas, cada programa de media hora está disponible en descarga digital por solo 5 dólares por episodio en nuestro sitio web en jabiblia.org. Nuestro objetivo es ayudar a fomentar y fortalecer tu caminar con el Señor. Si te unes a nosotros en YouTube, encontrarás más de 3,000 clips de televisión de programas de John Ankerberg pasados. Y por último, si te gustaría recibir nuestro boletín de noticias por email de los próximos invitados y programas o te gustaría convertirte en un miembro de nuestro círculo íntimo de amigos de todo el mundo, solo tienes que hacerlo visitando nuestra página web en jabiblia.org.